hoy el lunes 20 25 abril de hoy venga Toto a ver jugando con la pelotica no Toto? cuidado con un carro vamos a dar café o a suba para que vean la construcción que es eso? ah hilo ah bueno Toto el dueño del museo popular de Siloé suba pues suba suba que ya está mal suba café bueno no quiso subir el Toto hoy 25 abril no quiso subir a su museo lleva bastante hilo allí así es Toto a veces sube a su museo a veces no